Bueno, ahí vamos a intentar ganar con... Vamos a ganar solo con elementos que ya hemos pescado, material... ¿Podemos agarrar curación de otro lado? ¿Sí, no? Sí, sí. Sí. ¿O no? Yo diría que sí. Vas a subir al mismo tiempo el video, ¿no? O sea, mañana podemos grabar otro. Sí. Hay que grabar todo el día, hay que subir, hay que tener videos como enfermitos para poder echar la flojera una semana y aún así tener video diario, ¿va? Para mañana yo grabo. Yo estoy en medio del mar y nomás traigo... ¡Ojo! Ve lo que me salió, ve lo que me salió. Y está grabado. Retraeja. Yo, ojito para los que vean los videos completos. Yo pesqué una caca de fusil. Yo voy aquí pescando... Me disparé bien para que me diera bala. Me disparó un personaje. Digo, oye, pero Alejandro, ¿puedo ocupar la pistolita o no? No, no puedo. No puedes la tirar luego, luego. Pero viene inútil, se va suicidar. No hay hoyo para pescar. No, le di, mira, esto es inutilísimo, 60. Pero pueden matar con el pico, ¿no? No. Ojo, que no se pesca. Ojo, que no se pesca. Pescado. Ojo, Lorba. No, no se me pesca. No, no se me pesca. No se me cuento, pero si quiero, no se nota de 50 de centro. Ojo, para quien la quiera también cuenta con luz de pesca, ¿no? Al final. Ah, sí, me ruido. Mira, ahí ya te la agregalo, Alejandro. ¿Puedo, pues, no puedo la escopeta ver, digo, verde, la azul, si pueda, ¿no? Sí, porque lo saqué pescando. Todo lo que saqué es pescando. A mí me salió en táctica morada, si prefiero la táctica morada y a Alejandro se queda con su pomp. ¿Tienes cuartelos? Mira, de aquel subfusil. ¿No? Uno, no, no. Mátalo de los cañales de atrás. ¿Tienes cuartelos? Sí, el último, dicen. El último no existe, dicen. ¿Imaginas que fueron trajeras del modelo? Ya lo vi. Hasta allá. Vamos, vamos. No está en zona, corre, Larva, creo que se va a morir por zona. Déjame grabar esto. ¿Ya lo viste, Larva? Larva, se va a ir a la zona, se va a morir por zona. Larva, ya entró a la zona. Aquí está. Un doscientazo, Larva, no lo mates, sigue, un doscientazo. ¿Y el doscientazo? Que ya no hay, dice. Cinco. Bueno, pues ahí está otro challenge completado, ganando solo con loot de pesca. Somos bien prontos de la verdad. ¿No hay de kill? ¿No hay de kill? Yo tuve una build de kill, creo. A ver. Vamos a ver. Ahí, espérenme. Ahí está. No me deja ver. Ahí está. Julio Gamer. Una kill. Poderosísimo. Oh, sigues ahí, Julio Gamer. Adiós.